Ya no sé dónde está, señor destino por favor, que no demore en llegar, ya no sé dónde está, si usted la encuentra dígale, que no demore en llegar. Ya no sé dónde está, señor destino por favor, que no demore en llegar, ya no sé dónde está, si usted la encuentra dígale, que no demore, que no demore, que la sigo amando, que no me abandone, dile que yo sin ella me desespero, y si no la tengo siento que muero. Pero, señor destino pregúntele, si alguien más ocupa su querer, si te dice que no, ve y cuéntale, que aquí estoy yo, por si decide volver. Pero, que no, que no, que no, que no, que no demore en llegar. Que no, 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 que no demore en llegar. Que no, que no, que no, que no, que no demore en llegar. Ya no sé dónde está, señor destino por favor, que no demore en llegar. Ya no sé dónde está, señor destino por favor, si usted la encuentra dígale, que no demore en llegar. Dile que mi corazón no la deja de extrañar, que no, que no, que no demore en llegar. Dile que mi corazón no la deja de extrañar. Dile que mi corazón no la deja de extrañar, que no demore en llegar. Dile que mi corazón no la deja de extrañar, que no demore en llegar. Dile que mi corazón no la deja de extrañar, que no demore en llegar. Dile que mi corazón no la deja de extrañar, que no demore en llegar, que no demore en llegar. Que no demore en llegar Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no demore en llegar Que no, que no, que no, que no, que no, que no Que no demore en llegar Ya no sé dónde está Señor destino, por favor Si usted la encuentra, dígale Que no demore en llegar Ya no sé dónde está Señor destino, por favor Si usted la encuentra, dígale Que no demore en llegar